El incendio ocurrió el día sábado en la parte trasera de este edificio, la escuela secundaria número 8 Luis Piedra Buena, ubicada en el partido bonaerense de Lanús, precisamente en Lanús Este, a metros nada más de la cancha del Granate. Según un comunicado del establecimiento, dicen que la escuela fue vandalizada y después prendida a fuego. 48 horas más tarde de lo sucedido continúan las tareas de remoción de todo el mobiliario quemado tras el incendio. El incendio esto se venía a venir. Ya desde el año pasado hay muchos robos continuamente, vandalismo, rompieron, han roto computadoras, vidrios, ventiladores, las oficinas de secretaría, dirección. Y ahora con esto último ya derraparon estos chicos, derraparon y mal, porque prender los fuegos no tiene perdón. Acabo de escuchar que el intendente apareció y dijo que ya tienen localizado a quien lo hizo. Es un solo chico que tiene problemas en la casa. O sea que están buscando un chivo expiatorio, un perejil. Porque el martes han entrado, el fin de semana este han entrado y han roto cosas también. Y en el transcurso del año pasado ahora, dos o tres veces por mes entran. Hay vidrios rotos, no los arreglan, no ponen rejas. El colegio o el consejo no permite poner cámaras, no permiten poner sereno. A ver, ¿a qué estamos jugando? Si saben, no es la primera vez. Ya del año pasado que viene así. Todos los meses los mismos, uno o dos veces al mes. Y no van a hacer nada. La ley de las cero es esto.